¡Hola mis chicas! El día de hoy les traigo un haul de esos que a ustedes les gusta. Dios mío, teníamos varios meses que no teníamos a Shein en la casa. Shein is in the house. Súper contenta, chicas, porque está entrando la temporada que a mí más me gusta. Tenemos otoño, luego viene invierno. No sé, como que yo disfruto muchísimo la ropa en esta temporada. No sé, ustedes díganme. ¿Será que a ustedes también les pasa lo mismo? Déjenme aquí abajito sus comentarios. Oigan, les recuerdo que todas las prendas que yo muestre en este video van a estar con su link ahí abajito en cajita de información. Y también les recuerdo que tenemos un código de descuento el cual va a estar apareciendo aquí en pantalla. Espero que les guste y sobre todo espero que me gusten a mí las piezas también. Así que chicas, vamos a comenzar. La primera pieza... Ay, tengo dos, dos piezas. No recuerdo haber pedido... Ah, ya sé qué es esto. Fíjense, plebes, que yo cuando la estaba eligiendo... Ok, es una falda. Es negra totalmente. Vean, es falda y su crop top. Cuando yo la elegí online, pensé que era un vestido. Es más, nunca leí la descripción ni nada. Me imagino que ahí debe de decir. Pero ante mis ojos era un vestido y se me hizo súper bonito. Este yo lo agarré, chicas, en talla XL. Pero este me lo medí y me quedó grande. Entonces pienso yo que quizá un M o un L me hubiera quedado bastante bien. No sé, ahí decía que las medidas no iban tanto conmigo. Entonces no me quise arriesgar. Y según yo, me fui por el más grande. Sobre todo por el top. Pero no, chicas. Me quedó grande el top y me quedó grande la falda. Pero déjenme les digo que este conjunto es uno de esos conjuntos que yo, Yoshi, recomiendo. O sea, yo me sentía bien buena. Yo me sentía bien hermosa, bien poderosa con el puesto. Me sentía muy bonita, chicas. Resalta muchísimo el tono de tu piel. Resalta todas tus curvas. Y si tienes pancita, siento que por la manera en la que está hecha la falda, te ayuda mucho a esconder esas lonjitas que no queremos que se nos miren. Igualmente, una buena fajita plebes, un buen shortcito. Ustedes saben, las de Soul Beauty and Care son bien, bien padres. Les voy a dejar ese link ahí de las fajas que yo utilizo para que las chequen. Plebes, creo que se va a ver fantástico. Pero eso sí, a mí, les voy a dejar mis medidas también para que se den una guía más o menos. Este me quedó grande. Recuerden, chicas, que todas las prendas que a mí no me queden, las voy a estar subiendo a Pushmark. Les voy a dejar también el link de mi Pushmark para que vayan a seguirme y vayan a ver mi closet. Lo segundo que miro aquí es un... Déjenme les digo. Oh, este es un vestido. La tela plebes está medio bien cubula. Es como... Es que no es seda. Esto necesita... No sé cómo se llame plebes. Espérenme. Déjenme les digo qué size lo agarré para que... Me gustó mucho, ¿eh? Se mira muy bonito. Pero eso sí, es bien delgadito. Bien, bien delgadito. Así que si ustedes se lo llevan para la playa, creo que les va a encantar. No le encuentro la talla plebes a esto. No le encuentro la talla por ningún lado. La voy a buscar y se las voy a dejar en pantalla porque de verdad no la encuentro. El tono me fascinó, chicas. Con una chaqueta. Ustedes se ponen una chaqueta encima, un sombrerito. Se va a ver bien, bien, bien bonito. Yo lo he visto así estilizado. En la parte de enfrente, chicas, es muy abierto. Es muy escotado. Yo le tuve que poner un alfilerito porque no, no, no. O sea, se me iba a ver todo. Yo casi ni tengo pechuga, pero se me iba a ver como muy exagerado. Si tienes como mucho pecho, se te va a mirar. Así que tomen cuenta eso. Pero plebes, hay unos como topsitos chiquititos que te lo pones y ya, asunto resuelto. El vestido está muy bonito y te hace una figura bien bonita. La siguiente prenda, chicas, también es un vestido. Oh, se me olvidó decirles que toda esta ropa es como la ropa de calidad premium de Shein. Yo nunca había agarrado nada de esa parte de la tienda y ahora me fui por ello. Y creo decirles que cierta ropa sí trae una calidad muy que dices tú, wow, o sea, esto es de Shein. Porque la calidad es bastante buena. Fácil la pueden comparar con un Zara, por ejemplo. Alguna otra es la calidad normal. Que no estoy diciendo que sea mala, simplemente una calidad normal que siempre yo he visto. Tengo años trabajando con Shein. Pero algunas prendas sí te sorprendes y dices tú, oh, esta cosa se siente distinta. Así que se me olvidó mencionarles esa parte. Este es un vestido, chicas, bien, bien bonito que de verdad te hace una figura muy linda. La tela es bien stretch. Se estira muchísimo. Yo lo agarré en XL. No sé, chicas, ahorita estoy en una transición de mi vida. Para las que no me siguen en mis redes sociales, vayan a seguirme a Facebook. Vayan a seguirme a Instagram. Allá les actualizo siempre, siempre. Les voy a dejar los links aquí en la cajita de información o en comentarios para que vayan y me sigan. He bajado de peso. Estoy haciendo ejercicio. Como saludable. Me doy mis gustos, obviamente, los fines de semana. Pero he bajado de peso. Y ahorita estoy en esa onda de que todavía no sé ni qué ponerme. No sé qué talla me gusta. No sé qué talla me queda. De repente una large me gusta. De repente una mediana siento que también me gusta. O de repente siento que me queda muy apretada. No sé. Ustedes saben, cada estilo es distinto en nuestro cuerpo. Así que ahorita estoy como volviendo a descubrirme yo misma, chicas. Porque el ser mamá, ustedes saben, las mamás me van a entender. Y las que no son mamás es una cosa bien complicada. O sea, como que en tu mente dices, ya soy mamá. ¿Todavía me puedo poner esta prenda? Es una cosa rara. Entonces ahorita estoy descubriéndome de nuevo. Algunas cosas me gustan. Algunas cosas ya no me gustan tanto. Pero este vestido está muy lindo, plebes. Bien, bien lindo. Te miras con una figura bien bonita. Pero les digo, eso sí lo agarré grande. XL. Me queda bien, bien, bien grande. Sobre todo porque se estira mucho. Te acentúa la cintura de una manera bien bonita. Es manguita larga. Y la tonalidad, chicas, pues viene superado ahorita en la temporada que estamos por empezar. Así que también súper recomendado este vestidito. Esta blusita, chicas, está tan bonita y queda tan bonita. Miren, esta yo la agarré en talla. Déjenme les digo. Esta es una talla L. Estira bastante. Así que ténganlo en cuenta. Se me hizo tan lindo el detalle de la manga. De cómo es como caidita. Y luego trae un escote en esta parte de aquí del pecho. Pero sin ser, o sea, es un escote cute. Es un escote bastante modesto. No es un escote que te deja ahí al descubierto todos tus atributos. No. Es un escote bastante bonito y es una caída de manga bien, bien linda. Es un color básico que lo puedes combinar con un chorro de tonalidades. Una chaqueta negro, rojo. O sea, es bien, bien, bien fácil combinar esta blusita con un pantalón, con un pantalón de vestir, con una falda. Está bien bonita, plebes. Y esta sí me quedó bien. Oigan, chicas, me estuve pidiendo este palazo que es, ay, o sea, les digo, son de supuestamente la calidad premium. No es tan largo. Me llega como a media pierna. Este lo pedí en talla L. Y me quedó justo, justo, justo. Siento que hasta un poquitito apretadito porque si me siento, sí siento mi panza así como ajustada. Entonces a lo mejor un XL me hubiera quedado mejor. Pero no hay XL. La talla más grande creo que llegaba a la large. Y como no se estira nada, plebes, nada, nada, nada. Entonces si se hubiera estirado un poquitito más, creo que me hubiera quedado mejor. Creo que este me encantó. Está tan lindo. O sea, es bien como, es muy casual, pero muy formal. Al mismo tiempo ustedes le ponen unas zapatillas negras. Que por cierto, chicas, esas zapatillas se las quiero enseñar. Me estuve pidiendo estas zapatillas también que me quedaron grandes. Ay, no saben cuánto, cuánto, cuánto me pesan. Plebes, qué zapatillas tan más bonitas. Qué zapatillas tan de más alta calidad. Traen por la parte de adentro ya como una plantilla. No, plebes, es que yo nada más los zapatos caros que me he medido vienen así. La verdad que Shein no le pide nada. O sea, hasta ahorita así como yo lo miro no le pide nada a unos zapatitos de 500, 600 dólares. Porque de verdad se sienten tan cómodos. Tanto que yo estos ya me los voy a pedir en una talla más chica. Porque están bien bonitos, están bien cómodos. Y aunque el tacón se mire grande, plebes, yo soy una tonta. Yo de verdad soy inmensa para andar en tacón. Y ahora que soy mamá, más. Porque estoy desacostumbrada. Y aparte nunca he sido buena para eso. Chicas, ese tacón, yo no sé qué onda. No sé cómo es la tecnología de estos zapatos. Que se sienten bien cómodos. Bien, bien cómodos. Yo los pedí en 39. Yo ya he pedido zapato 39 y me ha quedado. Bueno, sin embargo, este estilo creo que lo tuve que haber pedido un número menos. Entonces los voy a pedir en 38, chicas. Miren, me los medí y se ensuciaron de aquí de abajo. Pero estos también se van a ir a Poshmark. Chicas, si ustedes tienen la oportunidad, comprense estas zapatillas. Porque están bien bonitas y quedan tan elegantes. Yo me los medí con este palazo. Se miraba increíble, de verdad. Esta blusita, chicas, es una básica también. Como ya estamos ahorita transicionando del calorcito a lo más fresquito que nos brinda el otoño. Este suetercito está, o sea, especial. Especial para esta temporada. Es manga larga, pero es tan, es como fresh. No está tan caliente todavía. Y me encantó, chicas. Queda así todo sueltecito. Ay, no, me encantó. Está bien bonito. Y la tela, plebes. Déjenme les digo que se siente tan bonita. Muy, muy, muy linda. Déjenme les digo que size es el que yo agarré mediana. Mediana. Y les digo que me quedó así como que sueltecita. Así que si ustedes quieren que les quede como más apretadita, entonces agárrense un S. Pero está bien bonito. Esta otra camisa, chicas, también me gustó mucho. Siento que queda tan bonita. Ay, la tela, plebes. Es que la tela me tiene impactada de cómo se siente de suavecita. O sea, ahora entiendo por qué está como en el área premium. Porque realmente sí se siente como un nivel más alto de calidad. Esta, chicas, yo me la agarré. Déjenme les digo. Estalla. ¿Dónde andas? Estalla S. Y me quedó perfecta. Ya recuerdo que cuando yo escogí esta blusa, bueno, es como tipo camisa, entre las medidas decía que venía muy amplia. Así que por eso me fui a la S. Cuando yo normalmente ahorita soy large. Pero para que vean que una S a mí me quedó. Si yo me hubiera agarrado una large, me hubiera quedado súper mega grande. Hay personas que les gusta que le queden así oversized. A mí en lo personal no me gusta tanto. No sé, no me siento tan a gusto. Así que me fui por la S arriesgando de que no estuvieran bien las medidas. Pero sí, chicas, me quedó perfecta. Leves, si hay una blusa, hay una prenda que a mí me encantó. Fue esta blusita verde. Ay, no. Es que la tela. Es que la hechura. No, 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 no. Ustedes seguramente ya la están mirando en pantalla. Yo me sentía tan bonita con esta blusa. Lo único y a lo mejor muchas se pueden como identificar. Yo no soy tan buena para utilizar así blusas sin manga. Pero con esta blusa me hizo sentir segura de utilizarla. Me hizo sentir bonita. Es que no sé, no sé si es el tono. No sé si es la manera en la que está hecha. Está preciosa, chicas, esta blusa. Súper recomendada. Oigan, me estuve pidiendo esta falda. Este modelo lo pedí en tres tonalidades. Déjenme ver cuál otra. Pedí una verde, pedí una azul y pedí creo una café. Yo me medí la azul. La pedí, chicas, en talla XL. Y mi error, mi error, mi error. Porque estas faldas se estiran muchísimo. Y me quedó sumamente grande. O sea, muy, muy grande. Pero me encantó cómo se mira. Me encantó cómo disimula la panza. Me encantó cómo te forma una figura bien bonita. O sea, me fascinó. Estas también las voy a estar pidiendo en una talla más chiquitita. Porque están muy lindas. Y siento que para esas temporadas que ya se vienen. Wow. O sea, imagínense unas fotos. Uh, van a quedar preciosas. Oh, chicas. Esta blusa me pudo encantar. Y de verdad también. Ténganla en su guardarropa para esta temporada. Es una blusita que es cortita. Yo la agarré en talla large. Me quedó un poquitín chiquita. Creo que un poquitín. Necesito adelgazar poquito. O necesito agarrar uno más grande. No sé qué es lo que más me convenga en este momento. Pero está tan bonita, chicas. Miren, miren esta. Ay, no, 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 no. El estampado está precioso. La parte de la frente tiene unos detalles bien bonitos. Tiene encaje. Tiene unos botoncitos que hacen que la cintura se te mire más marcadita. Más chiquita. Ay, no sé. La blusa está bien bonita. Es manga larga. Miren, es que todos los detalles que trae esta blusa. De verdad que lo hacen lucir tan bonita. Y a uno tan femenina. Y como que estos colores resaltan mucho. No sé, son los colores de la temporada. Está bien bonita, plebes. Este otro bodysuit. No, no se llama bodysuit. ¿Cómo se llaman estos? Sí, no, bodysuit. Ya no me acuerdo. Creo que se llaman bodysuits. Plebes, es como de esa tela de suéter. Se estira un montonal. Y está bien bonita también. Te la puedes poner con una falda. O te la puedes poner con unos jeans. Y se va a mirar bien bonita. Le estoy buscando. Es L. Ajá. Es L y me quedó perfecta. Me encantó. Me gustan los detalles que trae en la parte de enfrente. Y la combinación que hace el gris con el café. Muy larga. No podía faltar esto, plebes. Yo siempre en mi guardarropa he tenido una cosita de estas. Yo le llamo así como que suétercitos de viejita. Siempre le he dicho así. Porque así parecen como suétercitos de viejita. Este yo lo estoy pidiendo en talla L. Está bien bonito, plebes. La tela, Dios mío santo. La tela es otro rollo. Bien, bien, bien chulo. Y es bien básico. Pero siento que lo tengo que tener siempre, siempre en mi closet. Cada vez que llega esa temporada, yo tengo uno de estos. De diferentes colores. Pero tengo que tener uno de estos. Un vestido, chicas, que estuve pidiendo. Y que me encantó muchísimo. Y que lo miro así como que medio vaquero. Medio buju. No sé. Ustedes lo pueden estilizar de la manera que ustedes gusten. Yo lo agarré en talla L. Vean este estampado. Está tan bonito, chicas. Trae forro por la parte de abajo. Y el forro llega como a media pie. Medio murlo. Muslo. ¿Cómo le dicen? Yo le digo murlo. Pero creo que es muslo. Llega como a medio. Arriba de la rodilla, pues. Ahí llega. Es un maxi dress. Sí está grande. Esponjadito. Trae manga larguita. Miren, bien bohemio el asunto. Trae este detalle en la parte de enfrente. Está muy lindo, plebes, este vestido. Me muero por tomarme una foto con él. Este vestido, chicas, cuando yo lo miré en la página, me encantó. Muy bonito. Y de persona también está muy bonito. De verdad, muy lindo. Como todo el estilo que este trae. Pero no me quedó. Lo pedí en talla L, plebes. Y no, no me quedó. Me quedó muy justo. Justo, justo. Me cerró y todo. Pero de las caderas, yo soy muy cadero. Ustedes lo saben. Y me bajó. Entonces, esto yo no lo puedo usar como vestido. Me queda casi, casi como blusa. Trae unas pequeñas sombreritas aquí en el hombro que lo hacen ver mucho más bonito. Manga larga. Trae como aquí el puño. Así con unos botoncitos. Y se mira bien lindo, chicas. Este de plano sí que se va a ir a mi push mark. No sé. Si alguna de ustedes lo quieren, vayan a buscarlo. Este otro vestido, chicas. Bien bonito, eh. Bien, bien lindo. Eso sí. Es una tela bien delgadita. Así que te vas a morir de frío. Pero pues, antes muerta. Qué sencilla. Ay, qué sencilla. Congelada, pero bien perrona. Bien preciosa. Es manga larga. ¿Le podemos llamar un maxi dress? Pues sí, le podemos llamar maxi dress. Porque es un vestido que cae hasta el tobillo. Se mira tan lindo. Viene con cuello cruzado. Es una tonalidad que, obviamente, la vamos a estar utilizando muchísimo ahora en otoño. Me encantó. Wow, chicas. Este vestido también. Fíjense que yo lo miré en la página y no me convencía tanto. Luego dije, a ver, no. Como que sí le miro algo. Como que no. Lo tengo que ver en persona. Cuando ya me llegó, lo miré en persona y dije, changos. Voy a parecer vaca. Pero no, plebes. Me lo puse y es un vestido lindísimo. Bien, bien bonito. Ustedes lo están mirando en pantalla. ¿Te miras de una catigo? O sea, en señoras de las lomas. ¿Te miras señora de las lomas? Sí o sí. Este lo agarré en talla L, chicas. Y me quedó perfecto. Creo que me voy a tomar una foto con él. Con unas botas que tengo ahí negras bien bonitas. Ya después ustedes mirarán eso en mi Instagram. Así que les vuelvo a repetir. Vayan a seguirme a mi Instagram. Porque por allá subo muchas cositas. Y en Facebook también hay muchísimos videos diarios. Les hago live casi diario. Así que vayan a seguirme, chicas. Es un vestido bien bonito. Creo que para una sesión de fotos van a quedar locas. Chicas, este otro vestido es un vestido que sí sale como que mucho de mi zona de confort. Déjenme les enseño porque me estaban trayendo otra cosita aquí. Ahorita se las voy a enseñar esta. Pero, ok, cierra más recio la puerta. Ok, pudiera borrar eso. Pero lo vamos a dejar para que sea más orgánico el asunto. Y ustedes se sientan así como que están aquí conmigo. Aquí en el cuarto también. Este vestido, chicas, no es un vestido con el que yo me miraría. Pero luego me lo puse y dije, mmm, qué curvas, Yoshime. Mira, está bien bonito. Es también de la línea Premium. Es de seda. Está bien lindo, chicas. Y miren el tono. O sea, vean eso. Esto es una talla L. Si no me equivoco. Déjenme les digo. No saben cómo me cae de gordo no encontrarle la etiqueta a estas cosas. Sí, es una talla L. Es bien vaporoso. Está súper bonito, plebes. Bien, con una fajita en la parte de abajo. Mis cielas se van a ver increíbles. Oigan, y ya casi para terminar, les quiero enseñar que pedí a este accesorio, que es un cinto. No recuerdo con cuál lo miré. Con uno de los vestidos. Mira, me pedí este cinto bien medio vaquero. Bueno, yo digo que es vaquero. Está bien bonito. Déjenme lo acerco para que ustedes lo miren. Miren. Es cafecito y es como gamusa, plebes. Está bien bonito esto. Me encanta el color. Ay, no sé. Me gustó mucho, mucho, mucho. Y algo que también les quiero enseñar es que estuve pidiendo unos lentes. O sea, se supone que esto es calidad premium. Así que se los voy a enseñar. Y tengo que decirles, chicas, que definitivamente esto sí muestra un nivel de calidad mucho más alto. Se sienten súper macizos. No se sienten así como baratones, pues. Miren, me estuve pidiendo estos. Me los voy a poner para que ustedes lo miren. ¿Cómo se me mira? Dijo a los... No, ahí se me miran muy perritos. Yo me siento señora de las lomas. Lista para entrar a la junta de mi chiquilla. Miren qué perritos están. Me encantan, plebes. Están bien bonitos. Les digo, se sienten bien macizos. No se sienten así de tres pesos. Y ahí fue donde yo dije, oh, la, la. Sí, esto es calidad premium. Y yo se los quiero enseñar a las plebes. Me encantaron. Y no están pesados, ¿eh? Algo que yo busco, soy bien piqui con los lentes, es que los lentes no sean pesados. Plebes, vienen en su estuche. Déjenme se los acerco. A ver, ojalá que la cámara lo capte un poquitito. Pero viene en este estuche. Y por la parte... El estuche se mira muy mono, ¿eh? Se mira de 100 dólares. Y por la parte de adentro trae hasta su toallita para limpiar los plebes. Esto se mira de bastante buena calidad. Da bastante bien el gatazo. Así que eso me gusta. Les voy a mostrar otro par que pedí para que ustedes lo miren. Recuerden, tenemos código de descuento. Si van a pedir algo, utilícenlo para que ustedes se ahorren unas pesetillas. Y aparte, también les recuerdo que todos los links de todos estos productos van a estar apareciendo en cajita de información. Vayan a buscarlo. Allá abajito. Mira. Me pedí estos. ¡Oh, la Yoshime! ¿Cómo me miro? ¡Chunga, chunga, chunga, chunga! ¡Chunga, chunga, chunga! Están bien perritos plebes. Mira. Me encantan. Estos no son tanto mi estilo, sinceramente. Están muy bonitos. Pero no me miro yo con estos lentes. No sé. Les digo, no son tanto mi estilo. Pero de igual manera... ¡Ah! De igual manera, se los quiero enseñar. Y el tercer par. Déjenme se los enseño. Creo que estos son iguales a los primeros. Nada más que en tono blanco. No es como blanco, blanco. Es un tono como hueso. Mira. Déjanselos muestro. A mí me gustaron mucho cómo se miraban. Sí, mira. Es como un tono hueso. No es tan blanco, blanco. ¿Cómo se me miran? ¡Oh! Se miran muy chilos. Mira. En Señora de las Lomas. Me encantan plebes. Me gustaron mucho. O se me ven muy grandes. Dijo el otro que se me miraban muy grandes. Para mi cara. ¿Sabes qué piensan? Oigan. Y por último, me pedí esta... Esta bolsa. Mira. Esta bolsa café. Déjenme. Me paro. Y se las muestro. Mira. Me pedí esta bolsa de Señora. Se mira muy bonita. ¿Ustedes qué piensan? Es como imitación piel. Mira. Déjenme paro. Y en bolsa de Señora. Mira. Déjenle agua así para atrás. Para que ustedes alcancen a ver. Pero mira. Es bolsa de Señora. ¿Qué tal? Y creo que trae como una correa. Sí, mira. Trae una correa más grande. Por si te la quieres poner como cruzadita. Pero es una bolsa de Señora. Y pues yo Señora de las Lomas. Mira. Se mira bien bonita la bolsa. Está muy, muy linda. ¿Ustedes qué piensan? Y pues bueno, mis chicas. Ese ha sido todo el video por el día de hoy. Cuéntenme cuál es la prenda que más les gustó. Cuál es la que dicen. Sí, yo la tengo que ir a comprar. A mí me gustaron muchas. Pero una que me quedó así como que. Es la blusita verdecita. O por cierto, también esta. No recordaba. Pero esta blusita también venía en este pedido. Y me encantó como queda. Eso sí. Es bien abierta. Mira. Un cuello súper abierto. Así como que. ¿Es cuello cuadrado? ¿O redondo? No sé. Pero está muy bonita. O sea, les decía. La blusita como verdecita que venía ahí. Me fascinó. O sea, me encantó. Se miraba increíblemente bonita, chicas. Así que yo quiero leer a ustedes cuál fue lo que más les gustó de este haul. Y nada, mis chicas. Espero que les haya gustado. Les mando un besote. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao. Chao, plebes. Chao, chao.